La prefectura Bien temprano en la mañana, un puma nadando No sé de dónde sale, porque tu clase de ejemplar no se suele ver acá En Itatí, señores Bien temprano en la mañana Un bicho raro dijo Dejale caballa para allá ¿Va a que va a salir? ¿Va a salir? ¿Salgan de ahí? Para que sepan que es Itatí Ahí va a salir, ahí tiene salida, ahí donde está usted Justo donde está usted, tiene la goma ahí Salga de ahí nomás pues, vayan para allá Guarda que sale, guarda que sale Guarda que sale Guarda que salió Guarda que sale